¡Muy buenas gente! Bueno, le he hecho algunas modificaciones a la aldea que diseñé. Básicamente he movido los cañones boom, ¿vale? Los he puesto aquí más en el centro. Porque, bueno, pues aunque no me están atacando con guerreros, que era lo que más estaba recibiendo con la otra aldea, ahora me han atacado con tanques. Y claro, con tanques me han machacado porque solo por entrarme con un lado, con los cañones boom tan ladeados como estaban. Antes estaban situados aquí. Pues claro, desde un lado del ayuntamiento me podían disparar sin que el cañón boom pudiera hacer nada. Con lo cual, bueno, pues hacemos un pequeño cambio. Igualmente a ver qué tal funciona, ¿no? Ya sabéis que esto de las playas, pues primero, la mejor forma es experimentar y probar. Bueno, al caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues me he puesto ya saco a robar. Fijaos los recursos. Llevo bastante rato conectado con la tontería a Boom Beach. Y bueno, pues estoy tratando de conseguir los recursos suficientes para poder subir mi cuartel general, ¿vale? Esto es lo que me falta. Ahora mismo tengo diamantes para hacerlo, pero bueno, de momento yo creo que todavía puedo robar un poco más. Así que, pues nada, simplemente voy a hacer los partícipes de tanto de los fracasos como de las victorias robando a gente, ¿vale? Pues esto a veces sale bien, a veces sale mal, pero la cosa es intentarlo, intentarlo, intentarlo hasta que alguna de resultado. Así que bueno, pues venga, vamos a empezar con este, yo creo. Este puede ser el elegido, sí. Que tiene arreglando además justo un cañón boom. Bueno, vale. El problema de este es que claro, todos los edificios están por aquí. Está pensado, digamos, para que no los rompa nadie y que no gane puntos nadie. Pero bueno, a mí me da igual, lo que voy a hacer va a ser atacar. Y ahora veréis cuál va a ser el plan. Bueno, el plan es sencillo, el de siempre. Primero me cargo esto y me cargo esto. El lanzacohetes tampoco es tan importante matarlo, pero... Sí que es cierto que, hombre, cuando vas con matones y zucas, muchas veces se te quedan a lo mejor las zucas. Vale, voy a retirarme porque ese puede caer perfectamente. El primero, el lanzacohetes este depende mucho del azar, ¿no? Y de la suerte donde vayan cayendo los disparos. Entonces ese, por ejemplo, que se ha quedado con nada de vida, prácticamente según donde caigan los misiles... Vale, este creo que tampoco va a salir bien. De hecho va a salir peor que el otro. Vale, voy a retirarme. Según donde vayan cayendo los misiles, pues puedo hacerle más daño o menos daño. Entonces, bueno, pues simplemente es buscar el momento adecuado para hacerlo. Y como ahora, pues lo único que quiero es conseguir recurso, me da exactamente igual el oro que emplee, ¿no? Realmente, porque al final, bueno, ¿qué me está costando? Cada intento me está costando 5.000 de oro. Pues oye, lo pago encantado, no pasa nada. Vale, disparamos el misil final. Y ahora veis como sí que... Ahora sí que ha caído de un golpe. Vale, vamos a ver ahora que el cañón boom también caiga de dos golpes como había pasado anteriormente. Vale, aquí lo ponemos. Disparamos y bumba. Vale, perfecto. Pues venga, yo creo que ya podemos iniciar el ataque. Y lo que estaba pensando era... No, nada. No digo nada. Es que a veces puede interesar disparar a estos edificios, ¿vale? Con algo que no vayas a utilizar. Es decir, por ejemplo, si gasto un misil, el que vale 7 de energía, ahora no me compensa. Pero a veces cuando hay 4 juntos, gastas el primero de ellos, te da 3. Por ejemplo, te cuesta 3 de energía hacer el primer disparo. Pero a lo mejor matas 4 edificios, con lo cual te dan a ti más energía de la que has gastado. Sí que es cierto que el precio, de luego, de la bomba sube. Pero imaginaos que es una aldea en la que vosotros no vais a gastar más bombas de esas. Sino que lo único que vais a hacer es inmovilizar defensas y utilizar bombas de humo, por ejemplo. Entonces, en ese caso sí que os interesa invertir 3 de energía de la bomba, que no vais a utilizar. Y llevaros a cambio, pues, 8 de energía o los que sean. Bueno, en fin, que me enrollo. Vamos directamente al ataque. Venga, vamos a entrar a saco. Yo creo que por este lado, ¿vale? Vamos a tratar de juntar ahí todas las tropas. Y lo que haré será inmovilizar mucho a las defensas enemigas, ¿vale? Sobre todo al comienzo, para ganar un poco de tiempo, pues, inmovilizaré a la torre de francotirador y cañón. Ahora, en cuanto me esté disparando todo el mundo, que va a ser exactamente ahora. Vale, pues ahí están todos inmovilizados. Mientras tanto, pues, que vayan rompiendo cositas. Y la siguiente inmovilización va a ser en medio de los dos cañones, ¿vale? Dejo todavía que avancen un poquito más para que afecte también al segundo de los cañones. Ahí ya está. Y venga, inmovilizamos. Y yo creo que va siendo también hora de curarles un poquito a los que quedan. Bien, los cañones están por ahí. Están todavía un poquito llenos de vida. Voy a apoyarles ahí con una bomba a uno de los cañones que me falta. Y venga, vamos a curar ahí un poquito más. Bueno, esto parece que está avanzando bastante bien. Quizá convenga aquí inmovilizar un poquito, ¿vale? Que se están atolando ahí un poco. Pero bueno, ya tengo un montón de zucas disparando al cuartel general. Con lo cual, es cuestión de tiempo. Ah, que me van a matar todo. Hay un grupazo de zucas. Vamos, cura, 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 cura. Vale, genial. Justo a tiempo. Ojo con eso porque los morteros, aunque ya hayas ganado la partida, si el bolazo cae después de que haya acabado la partida, igualmente como te mate las unidades te las ha matado. Vale, he salvado ahí un puñado de zucas que, bueno, me va a ahorrar tiempo y dinero de cara al siguiente ataque. Y bueno, 74.000 de madera que me llevo. He tenido bajas, obviamente. Pero, bueno, pues no pasa absolutamente nada. Yo estoy aquí ahora en modo ahorro máximo para el nuevo cuartel general. Vale, de momento esto sigue avanzando. Ahora me cuesta muchas menos gemas hacerlo. Pero todavía podemos seguir robando más. Así que si os parece, vamos a meter aquí una pequeña transición al vídeo. Y vuelvo cuando tenga todo el escrito hecho para darle la reón final. Y si no es necesario, pues otro vídeo más. Y así sucesivamente. Nos vemos en un segundo. Bueno, pues ya estamos de vuelta, ¿vale? Ya se ha construido todo mi ejército de fusileros y zucas. Y vamos a seguir buscando más botín, más recursos, ¿vale? Si os fijáis, bueno, lo había enseñado antes. Pero de lo que me falta, sobre todo, me falta madera, ¿vale? Bueno, madera y metal. Casi más me debería centrar más en el metal que en la madera. Porque el metal, 40.000 de metal, me va a costar más conseguirlo. Pero bueno, si es preciso gastar algún diamante al final, bueno, pues podría ser. Pero vamos, de momento todavía me falta bastante. Así que vamos a seguir atacando. Entonces, este va a ser el siguiente jugador, la siguiente víctima que he encontrado. Tiene 70.000 de madera. Creo que me va a ayudar bastante este botín de madera. Y bueno, pues es una playa que tiene todos los edificios por aquí por medio. Mucha mina por aquí. Así que yo voy a entrar por la zona donde están las estatuas, ¿vale? Voy a tratar de adentrarme por esa zona en la aldea enemiga. Y bueno, pues para ello lo que sí que voy a hacer va a ser destruir lo más que pueda. La verdad es que no tengo muy claro todavía cómo plantear el ataque. Yo creo que lo que voy a hacer va a ser, voy a matar ese danza cohetes y me voy a traer todas las tropas primero a esta esquina para que no me dé el morterio. Y luego por aquí y desde aquí voy a entrar por arriba del todo, ¿vale? Entonces, empezamos, ¿vale? Que empieza la partida y luego vamos a andar con las prisas. Ahí va uno. Este cañón boom tiene que ser eliminado, o sea, necesariamente. Cañón boom. Joder, casi lo mato de una atacada. Vale, pues uno y uno fuera. Me quedan 23 puntos de energía, así que empezamos, ¿vale? Voy a soltar lo primero de todo las zucas, después los matones. Más que nada porque los matones tienen un poco más de velocidad que las zucas. Y entonces pues así van llegando antes a su destino. Vale, por aquí van avanzando, con lo cual los mando ya directamente a la esquina. Voy a tener que gastar dos bengalas, previsiblemente, ¿vale? O sea, es para hacer un zigzag. Y dos y a lo mejor tres, pero mejor no escatimar en gastos ahora con las bengalas. Y que las tropas vayan exactamente a donde tú quieres que vayan, ¿vale? Fijaos las zucas que se me están desviando por ahí un poco. Y espero, no me la juego, no me la juego, no vaya a ser que el mortero justo les dé por disparar. Ahora, fíjate como el mortero ya enseguida estaba apuntando, el cabroncete del mortero enseguida me estaba apuntando a las zucas. Y de hecho la torre de francotiradores me está matando. Me ha matado ahí un puñado de zucas. Pero, pero vale, bien. Ya está todo controlado, vale, genial. Ya tengo todas las tropas en órbita, vamos a inmovilizar por aquí, ¿vale? Y mientras tanto, pues que mis tropas vayan avanzando y vayan rompiendo el mayor número de defensas posibles, ¿vale? Aquí otra vez se ha acabado la inmovilización, con lo cual inmovilizo... Ay, no he inmovilizado el cañón, qué mala pata. Vale, pues venga, voy a lanzar ahí un misil de apoyo. Y llega después de que haya matado ya todo. Bueno, en fin. Vale, venga, seguimos avanzando por aquí. Y voy a curar aquí a las defensas. Y de hecho me las voy a traer todas de nuevo hacia... Voy a retroceder un poco, ¿vale? Más que nada porque es que se me van desviando. Y poco a poco, al final, resulta que nos estamos desviando del objetivo. Que el objetivo es tumbar el cuartel general. Entonces, vamos a curar ahí a esos matones que están ahí en primera línea. Perderé todavía algún matón, pero bueno, me da igual. Aquí la cosa es tirar el cuartel general. Y yo creo que con el ejército de zucas que tengo situado ahí detrás, yo creo que me da de sobra. Fijaos, ahí está. Vale. Pues bueno, seguimos engrosando el bodín. Y ya estoy cada vez más cerca de tener mi nuevo cuartel general. La verdad es que ya falta poco, ya falta poco. Venga, ahí toda la madera para mí. Bueno, luego encima tengo yo una estatua que me potencia los recursos que recibo del rival. Con lo cual, vale, genial. Al final, decía que lo que más me va a costar va a ser justo conseguir el metal. Sí, va a ser lo que más me va a costar. Porque fijaos, me quedan 34.000, 11.000 de madera y 1.000 de piedra. Eso se consigue muy fácil. Y de metal, sin embargo, me falta bastante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues todavía voy a reforzar esto. Y vamos a hacer un ataque más, ¿vale? Aquí, metal, metal para mí. Vale. Vamos a hacer un ataque más, ¿vale? Porque hierro es lo que más me queda. Con lo cual buscaré la aldea de todo mi mapa. La aldea que me dé más metal y tratar de atacar esa aldea. Y ya, pues con eso ya podré tener por fin mi cuartel general nivel 15, ¿vale? A ver, tarda 55 diamantes. Todavía voy a reducirlo aún más. Con lo cual, al final, no me costará muchos diamantes. Y así ya me lo quito y evito que me roben, ¿vale? Fijaos, ya con esto voy a desbloquear. Bueno, aparte de tener una vivienda más que me dará un poco más de oro y la torre francotirador. Ya por fin voy a desbloquear al médico que cura las unidades con el poder del amor. Que es súper bonito. Así que nada, chicos. Pues nos vemos ahora en un momento. Le meto un corte al vídeo, así no tenemos que esperar a los matones. Y enseguida damos el arreón final para conseguir mi cuartel general nivel 15. Nos vemos ahora mismo. Bueno, aquí seguimos. Tenemos el ejército ya preparado. Con lo cual vamos a dar el último asalto para tratar de conseguir mi cuartel general nivel 15. Así que, bueno, he revisado todos. Y el que más tiene es este. 16.000 de hierro. Así que, bueno, pues venga, vamos a atacarle. Es una base que no es nada fácil, ¿eh? O sea, tiene el cuartel general ahí muy cerca. Pero, claro, está todo rodeado de defensas. Y todos los edificios están por ahí detrás. Pero, bueno, yo creo que puedo conseguirlo, ¿eh? Entonces, vamos a destruir. Voy a soltar por aquí la lluvia esta de misiles. Y yo creo que el del centro, bueno, pues prácticamente está destruido. Estos con una ayuda también me los cargo, esos dos cañones. Y yo creo que ya con esto podemos empezar ya nuestro ataque, ¿vale? A ver, cositas que vamos a hacer. No sé si inmovilizar mejor o si atacar directamente. Yo creo que es mejor que... O sea, decía, no sé si hasta qué punto me sale mejor utilizar misiles para matar este cañón boom. O por el contrario, casi mejor inmovilizar defensas, ¿no? Porque hay muchísimas defensas por aquí. Sí, yo creo que va a ser lo más conveniente. Así que venga, rápidamente, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Que vengan todas las unidades aquí y enseguida... Venga, vamos a inmovilizar ahí y voy a inmovilizar también por aquí. Porque si no, esto... Joder, macho, menuda matanza. Menuda matanza que se está organizando aquí en un momentazo. Vale, voy a inmovilizar por aquí también y venga ya. Vengala y que vengan todos aquí a destruir ese cuartel general. ¿Aguantarán o no aguantarán? Nadie lo sabe. Pero yo lo voy a intentar todo, ¿vale? Estoy ahí curando a los matones. Sí, lo consigo, lo consigo, lo consigo, lo consigo. Y me voy a llevar todo ese hierro que me va a venir genial para conseguir mi cuartel general. Bueno, yo creo que con esto ya no me debería costar muchas gemas o muchos diamantes poder conseguir ya mi nueva adquisición. Que, bueno, tardará todavía tiempo en hacerse. Aquí que solo hay un constructor. Pero 18.000 que me llevo de hierro no está nada mal. No está nada mal porque normalmente... Vamos, por lo menos los que tengo yo en mi mapa solo me ofrecían 5.000. Alguno hay que me ofrecía 9.000 y este me ofrecía muchísimo. Con lo cual, bueno, pues claro, obviamente lo he atacado sin pensarlo. Así que veamos. Tengo ya madera, estoy lleno. Piedra prácticamente también. Nunca he tenido tanto recurso. Bueno, venga, vamos al tema. ¿Qué me falta? Nada, me falta solo hierro. Me falta solo 14.000 de hierro. Bueno, sin ninguna duda yo creo que voy a pagar los diamantes y vamos ya por fin a poner el cuartel general a construirse. Así que nada chicos, pues aquí tenéis cómo he reunido... Bueno, no he reunido todo. Estoy haciendo aquí una pequeña trampa, pero bueno. No son muchos diamantes realmente. 19 diamantes. La verdad es que tengo muchísimos diamantes. No sé de dónde salen porque no le he metido ni un solo duro a este juego. Ni un euro le he gastado. Pero bueno, aquí si juegas habitualmente pues te salen diamantes. Y con el submarino sobre todo también te dan bastantes diamantes. Bueno, en fin, venga, 19 diamantes, vamos allá. Cuartel general nivel 15, allá vamos. Muy bien chicos, pues nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Iré subiendo más como siempre. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.